Y si a medio podcast quiero abrir el bote, ¿qué hago, güey? Pues nomás que se escuche. Y lo más quiero acabar, ¿no? Ey, qué tranza, homies. Sean bienvenidos a la edición número 4 del podcast Cotorreando con el Homie. Y en esta ocasión estamos de vuelta con mi compa Víctor, otra vez. ¿Qué se siente haber estado desaparecido durante un podcast? No, pues tranquilo, güey, descansando de ti, cabrón. Estas semanas han sido varias, porque una me la tomé de vacaciones, güey. Andaba ya, pues, turisteando a otros lugares. Ah, GPI. Y la siguiente, pues, malito de COVID, güey. No, está cabrón, yo también estuve malito, güey. ¿Machín o qué? Sí, güey, duré dos días malo, güey, malo. Pero... Y ya luego me aliviané, güey. Chorrito, ¿qué? Sí. Pero dolor de hueso, güey, bien culero, cuerpo cortado. Pero me dijiste que te hiciste la prueba, ¿no? Sí. Y negativo. ¿Negativo? Pero no sé qué pedo, güey. Yo también me hice la prueba y también salí, también salí negativo y... Yo siento que hay un descontrol con las méndigas pruebas, güey. De hecho, yo cuando fui a hacerme la prueba, la morra del laboratorio me dijo, oye, ¿cuántos días tienes presentando síntomas? Y le dije, no, pues, tengo dos. Y me dijo, ¿sabes qué? La neta, si ocupas esperarte unos tres, cuatro días de síntomas para que la prueba sea más certera. Entonces, eso me dijo la morra, güey. Entonces, pues, tú sabes que uno quiere sacar su justificante para no chambear, güey. Pero yo en caliente fui y dije, estoy malito. Y fui, güey. Y pues, de nada, valió, güey. Y salí negativo, güey. Nomás me hicieron gastar, güey. Bien cara, no mames. Y te hurgaron la nariz. Ah, güey, bien garra, güey. Es que esa madre se siente bien gacho, güey. Y todavía el vato me dice, se siente raro, ¿eh? Ya no mames, güey. Ya van a poner una putiza. Así, pichico, tonate adentro de la nariz, güey. Ay, cabrón, no. Sí, sí, cabrón. Son tres semanas que estamos ausentes, pero no nos olvidamos de este proyectillo. Y pues, comenzamos con una noticia triste, viejo. ¿Cómo? La verdad, cuando yo me enteré por Facebook, sí. Sí me, no es como que me vaya a poner triste porque no conocía al mangaka, no era mi compa. Pero quieras o no, es el autor de una de las series y juegos de cartas que estuvo en nuestra infancia, con Kazuki Takahashi. Kazuki Takahashi. El de Yugi. El de Yugi. Trágica noticia, la neta, güey. Al parecer, lo encontraron flotando a la deriva en un lago. Traía puesto todo el traje como para hacer snorkel. ¿En un lago o en el mar? A ver, por aquí tengo la noticia. Fue encontrado en la costa de Nago, Okinawa. En el lago, ok. Por oficiales de la Guardia Costera de Japón, después de un informe civil, estuvo usando equipo de snorkel en el momento de su muerte. También vi que tenía como unas heridas. Leí por ahí una noticia que tenía como unas heridas, como que un tiburón o algo, pues, de ahí del mar. Lo atacó, pero eso no fue lo que lo mató. Él murió por asfixia, pues. Se ahogó, pues. Se ahogó. Y lo curioso o lo destacable aquí es que el vato estaba solo, güey. Se fue solo. Se fue solo. O sea, él... Como que él disfrutaba estar solo, así, haciendo ese deporte, no sé, güey. O andaba en depresión el vato, ¿no? Es lo que no quería pensar, güey. Se quiso ir a despejar o algo y valió mal, güey. De hecho... De hecho, ay, no, este güey, el Nava comentó que se había suicidado, güey. Ya ves que es un detective. El Nava, el machín conspiranoico, el vato, güey. Yo creo que él estaba ahí, el cabrón. Yo quiero pensar más bien que fue un accidente, güey. Que se enguazó. Estaba nadando y lo atacó algún animal. Y ya no pudo salir a flote o algo, güey. No, la neta, no... ¿No crees que haya sido suicidio? O sea, sin conocerlo. Porque obviamente, pues... Más bien, no quiero pensar que fue eso, güey. Porque, te digo, no lo conozco. No sé su historia, sí, personal. Como para decirte... Este vato estaba con depresión y tenía problemas y nada. Pero no quiero pensar eso. Porque la neta es una persona que se aprecia. Más que nada por la nostalgia de todas sus creaciones que nos traen. Sí, la neta. Yugi. ¿Quién no jugó Yugi? Yo, la neta. Las cartitas. Yo de morro, güey, con mis primos. Acá inventando efectos de las cartas, güey. A lo puro pendejo jugábamos. Pero nos divertíamos machín, claro. Que por cierto, aquí traigo lo que queda de mi mazo, ¿no? Bueno, no hay que apoyar la piratería, güey. ¿Cuál pirata? Si son 100% originales, cabrón. Bueno, hay unas que se ven de durosa procedencia, ¿eh? Pero hay unas que sí, 100%... Te puedo confirmar que sí son originales, güey. Mira, ahorita vamos a ver. Voy a sacarte una acá de las chacas, güey. Esta, güey. Ni modo de que no la conozcas. De la baraja de Caiba. De la original. Sí, de la... Sí, ¿no? Era de Caiba. Sí, de la de Caiba. Este... Según. No, la neta, güey. Yo cuando jugaba a esa madre de morrillo. Este... La neta, yo sí le hacía la piratería, güey. Pues... Estás morro, güey. ¿Estás de acuerdo que era un pasatiempo caro, güey? Sí, güey. La neta. Cada carta 10 pesos, algo así costaba, güey. Y las cartas raras se disparaban los precios, cabrón. Entonces, pues de morrillo no tienes la posibilidad. Bueno, al menos yo no tenía la posibilidad de agarrarme un más original, cabrón. Me agarraba dos chafas y la neta, había unos que... Inventados, pues, por la piratería. ¿Sabes que la piratería modifica las cosas, cabrón? Y unos efectos impasados de lanza tenían. 10 mil de ataque. Y de ataque y que al invocarlo perdía el otro automáticamente y la chingada. Güey, yo recuerdo que en aquel tiempo, güey, te estoy hablando de hace... Pues hace más de, yo creo que 15 años, güey. Más de 10 años fácil, güey. Costaba 250, un mazo, güey. Imagínate, o sea, pues, saca cuentas con la mendiga inflación que ahorita han de... Ahorita han de haber costado unos mil pesos, güey. La que nos puede dar información es el Donny, güey. Ese vato sí está bien metido en ese cotorreo. Yo solo sé que caí ahí a donde se hacían los duelos y me querían dar un peso por cada carta. Váyate la verga, ni la mendiga nostalgia, güey. No vale, ¿o qué, güey? Ah, esta. Esta es muy famosa, güey. La de trampa, güey. Ah. ¿Cómo te hacía renegar esa, güey? Sí, güey. Esa era la que al atacar, este, perdías tu monstruo, ¿no? Algo así. O sea, te lo mandaban a la chingada. Tú, tú... Aunque he de confesar, güey, que últimamente había jugado Yu-Gi-Oh!, güey. Pero en un juego, güey, que se llama Yu-Gi-Oh! Duel Links. ¿En línea? Sí, en línea, güey. Sí, es Yu-Gi-Oh! Duel Links. Está en Steam, de hecho, güey. Ah. Lo jugaba ahí en la... Yo lo jugaba en el celular. Nada más que ya esto de últimamente no me he metido. A mí el que me marcó, güey, fue el de Play 1, güey. No mames, güey. Yo recuerdo que iba a Plaza San Rafael y te vendían un cartucho, una copia de un cartucho, güey. En donde el vato tenía al dragón azul de tres cabezas, güey. Te lo pasaba. Te lo pasaba a tu baraja, güey. ¿Para que jugaras, güey? Porque ese pinche... Ese pinche monstruo no lo podías... Güey, yo lo traté, güey. Nunca pude conseguirlo legalmente, güey. Bien caro, güey. Tuve que hacer uso hasta en lo digital, uso de la piratería, güey. No mames, güey. Mira. Ese también. Conocido. De Caiba también, ¿no? Era de Caiba. No, este era de... Ah, no. De Pegasus. De Pegasus. Sí, güey. Sí, güey. De hecho, también está muy famosa también la de remover magia, güey. Son las que ahorita anduve buscando aquí y se me hacían conocidas, güey. Pues, la neta, ahorita que estamos en este tema, yo le reconozco al creador del juego. Que es un juego muy elaborado, güey. O sea, pensado a fondo. Tiene... Tiene... Pues, cada carta es única, güey. Tiene mucho transforme, güey. Tiene reglas y cada carta es única, güey. Y cada... Y lo impresionante es el sentido que tiene, güey. O sea, todo va... Todo... Tiene un sentido, güey. Este... El vato, la neta, sí se quebró la cabeza y... Más que nada, yo creo que lo que rifó más... Es bueno, es que se complementa el anime con el juego físico. La neta, el vato sí la pegó bien, güey. O sea, sacó su manga, su anime. Y eso motivó a los morros a comprar las cartas. Y... Pero una vez que tenía las cartas, estaba chido jugar, güey. Sí. Porque estás de acuerdo que hay cosas que te motivan a comprar. ¿Alguna serie? Ah, sí. Sí, fácil. Este... Y ya que las tienes en físico, en persona, dices... No mames, ¿esto qué? No está divertido. Y este güey al revés. O sea, ya que tenías las cartas, hasta... Te la pasabas más perro, güey. No, güey. Y... Y como dato... Histórico, güey. Biográfico del... Del... Del vato, güey. Es que... Él cuando hizo su manga... Porque primero fue el manga con Yugi Moto y toda esa... Él... Él... Él quería en su serie hacer como que... Como que muchos tipos de juegos, güey. O sea, y el primero que salió fue Yu-Gi-Oh! Y él como que quería que nada más ese... Ese juego de cartas fuera como de unos dos, tres capítulos. Y ya cambiar otro tipo de... Otro tipo de juego de... A lo mejor de dados o de... Pues sí, de hecho, creo que salen capítulos de dados, ¿no? Yo me acuerdo que... Que había otro juego que era de dados. Ajá. Ahí mismo en Yu-Gi-Oh! Pues... Y... Y... O sea, fue tanto el éxito, güey. Que le empezaron a mandar cartas a Konami, güey. De que... ¿Qué onda con ese juego, güey? Porque con... Con dos, tres capítulos que hizo... Y con las reglas... Porque te explicaba las reglas y cómo funcionaba y todo. Y salían los monstruos clásicos. O sea, el mago oscuro y... El... El... El dragón blanco de ojos azules, güey. Exodia. Pues no mames, güey. La raza se... Se prendió, güey. Y Konami dijo... Pues aquí están los billetes, güey. Obviamente... Obviamente... Las cartas... La mayoría de las cartas no están diseñadas por... Por el mangaka, güey. Que en paz descanse. Pero sí las más representativas, sí. Las que salían... Las que salían en el manga. Entonces... El vato era un pinche coco. El cerebro, güey. Va a inventarse... Va a empezar por inventarse el juego, güey. Y va a inventar cada monstruo, cada trampa, cada... El sentido del juego, pues. Este... El trasfondo de todo. Y aquí te va... Una duda, güey. Una pregunta. Que se me hace interesante de tocar. ¿Qué futuro crees que tenga Yu-Gi-Oh? Porque... Aunque sea viejo... Se sigue actualizando. Sí, sigue. Cada cierto tiempo sacan cartas nuevas. Series. Y es... Hay un chingo de Yu-Gi-Oh, güey. Yo, yo... La neta, yo nomás vi el Yu-Gi-Oh, el original. Y el GX, ¿no? El GX. Y... Arc B, ¿no? Arc 5. ¿Sabes? Vi como... El original, el GX y otro. No me acuerdo cómo se llama. Pero hay como 4 o 5 más, güey. Que en la neta... No me... No... No me llamaron. Pero... A lo que voy es que se sigue generando material de esta serie, güey. No. ¿Tú crees que siga? O que ya con la muerte de... De su creador ya la dejen. Se va a seguir generando. Yo... Me estuve informando. Porque tampoco quiero venir aquí como el mayor fan de... Del mangaka, ¿ah? No... No es mi plan. Sí... Sí quiero darle este espacio, pues, para... Pues, en honor a... A lo que creó y a lo que nos tocó jugar, güey. Sí, pues. Pero... Yo leí que el... Que el vato ya... Hasta hace unos 2, 3 Yu-Gi-Oh series. Él ya quería... Ya había dicho que hasta ahí. Y seguían saliendo, güey. Señal de que... Konami quería... Sí, señal de que Konami le decía, ¿sabes qué? Cago, pues... No, mames, esto... Esto da para más. Esto da para más, exactamente. Yo con polana, saca. Exacto, sí, exactamente. Y eso es lo malo, güey. Este... Pero... Eso mismo pasa con muchos... Muchas creaciones que ahorita no... No quiero mencionar así específicamente, pero... De algún vuelto. Yo sé que... Que más de algunos sabe que... Hay creaciones que debieron de... De acabar, güey. ¿Sabes qué? Con honor, ¿eh? Con honor. Con honor. Hasta aquí llegaste ya, güey. Vas a morir como un héroe. Que no te mueva el dinero. Exactamente. Que no te mueva el dinero. Este... Y... Está pasando eso con Yu-Gi-Oh, pues... ¿Tú crees que pase? Ahorita que estás comentando eso. ¿Tú crees que pase el efecto Pokémon aquí? Que... Obviamente están saliendo nuevas cartas, güey. Nuevos monstruos. No los conocemos. Tenemos la vieja escuela de los monstruos. Es más, de GX yo llegué a ver monstruos bien pasados de lanza. Que robots que se fusionaban y que, ¿sabe qué? Algo así recuerdo, güey. Que ya se me empezaba a hacer así como que... No, mames. Esto que... Es que es a lo que voy a que ya va perdiendo sentido. Y obviamente en cada saga de Yu-Gi-Oh, ¿qué va saliendo? Van saliendo nuevos monstruos, nuevas cartas de trampa, nuevas... Etcétera, etcétera. Y se puede pasar lo ridículo como Pokémon, güey. Que ya los pinches Pokémones ya saben qué parecen, güey. Es que es lo que te digo, güey. De que hay que saber cuando... Algo ya no da para más, güey. Pues hay que mueran, güey. Pero aquí el detalle es que siempre hay gente que sigue mucho esas series. Esas creaciones. Este... Y de eso se agarran, güey. Este, por ejemplo, el de Pokémon. Las personas que están detrás de Pokémon. Ellos saben que tienen público, este... Machine, esperando. Va a morir, cabrón. Por ejemplo, Nito, güey. Ese cabrón. Cualquier cosa que tenga el nombre Pokémon. Ese, güey... Ahí está. Así es un pinche Pokémon, este... Sin chiste, pues. Sin creatividad, güey. Sin creatividad, pero que diga Pokémon a ese, güey. Ah, no mames, Pokémon. Y eso lo saben ellos y de ahí se agarran. Y está bien, güey. O sea, hay gente que le gusta y es fanboy o como lo quieres ver. Ajá. Pero, pues, en lo personal, cuando uno no es, este, fanático, fanático, y ve las cosas desde un punto más objetivo sin tanto, sin fanatizarte. Pues, si de repente dices, esta madre ya no tiene sentido, esta madre ya no, ya no conserva su esencia original. Mira, yo siento que al ser un juego de cartas, eh... No hay ninguna regla que yo sepa que te impida usar cartas antiguas. Creo que los únicos que estén prohibidos son los dioses egipcios. Son los únicos... Y exodia, creo. Entonces, que sigan saliendo nuevas cartas, nuevos monstruos, nuevos... Nuevas trampas, nuevas magias, nuevos... ¿Cómo se le llamaba a las cartas que te ambientaban? Carta que tipo vos que beneficia a tales tipos de monstruos. Pues, los campos de batalla. Los campos, ¿no? Entonces, yo siento que, para empezar, esta serie, güey, tiene el récord Guinness del juego de cartas de colección más vendido en toda la historia, güey. Y yo lo veo muy difícil que alguien lo... Ni Pokémon lo va a superar, güey. No, es que Pokémon no... Su fuerte son los videojuegos. Las cartas de Pokémon, no, güey, no. No, si hay un chingo de gente, güey... Sí, pero a lo que voy es que no tiene la misma esencia, no sé cómo decirlo. Es que, fíjate, va de fanatismos porque no sé si se tocó ver hace como un año. Empezaron a salir videos que el Rubius, que el Logan Paul. Güey, un pinche Charizard, güey. Carísimo. Güey, de 9.99% de... ¿Sabe qué verga de calificación? De que era un pinche Charizard único, güey. No mames, güey, que 300 mil dólares. Sí, güey. Esto es... O sea, a lo que voy es que ninguna carta de Yugi ha llegado a valer eso, güey. Una primera edición de un... De un Exodia o de un dios egipcio, sí vale dinero, güey. Un chingo. Pero tanto así no, güey. Y es un Charizard primera edición. Es el más caro, el Charizard, güey. Es por el que te dan más dinero, güey. Y no mames, yo cuando veía eso, güey, se me hacía... No, se me hacía increíble, güey. No mames. ¿Y sabes qué es lo peor, güey? ¿Qué? Mira, te voy a contar una historia muy triste, güey, de mi vida, güey. Cuando yo estaba morro, güey, como de unos ocho años, güey. Yo vivía como a tres cuadras de aquí, güey. Y cada Navidad llegaban unos batillos del gabacho, güey. Y traían un chingo de cosas, ¿no? Entre esas traían cartas de Yugi, güey. Y recuerdo que traían una caja así, güey. De puras cartas. Que decía colección de Yugi, güey. Eran como al azar, güey. Como los sobrecitos que comprábamos aquí. Sí, mano. Pero era una caja, güey. Te aventaban al azar. Un chingo de cartas, sí. Y entonces el vato, pues no... Pues nos humillaba, güey. Nosotros acá con nuestras cartas... Sacadas, sacadas del sí, güey, güey. En copia, güey. Y no mames, güey. Yo recuerdo que el vato traía primeras ediciones de... Del dragón blanco de ojos azules, güey. Del dragón negro de ojos rojos, güey. Del mago oscuro. Y uno de morro, pues se va por querer jugar, güey. Imagínate qué hubiera pasado si yo las hubiera guardado, güey. Si se las hubiera robado, la verga. Fueran ricosita, güey. Y lo peor... Es que también traía de Pokémon, güey. De Pokémon. Yo le llegué a ver un Charizard, güey. Sin mamadas, güey. En aquel tiempo, estamos hablando... Del dos mil, dos mil dos, güey. El Charizard de primera edición es del noventa y nueve, güey. Noventa y nueve. Casi, casi estoy seguro que era primera edición, güey. No puedo decirte que sí era... Porque en ese tiempo, pues no te fijas en eso, ¿eh? Y las ha de haber tirado a la basura el vato, ¿eh? Sí, esas no existen, güey. La neta... Sí, sí he visto, pues, de que... Hay raza que quiere vender cartas por precios exuberantes. Y hay raza que se las compran, güey. Sí, este es... Es que es un juego muy grande y... Por lo mismo se pueden dar eso... Ese tipo de... Pues... De valor a las cartas. Porque tú sabes que es un juego grande que en todo el mundo lo juegan, güey. Entonces tú sabes que, entre comillas, está respaldado tu precio que das, güey. No, y nomás tiene valor así grande la versión en inglés, güey. Si tienes un Charizard Primera Edición en español, tiene valor. Creo que el Rubio sacó un video que tenía uno en español y cuando mucho la vendió en 10 mil dólares. No, pero creo que tienen mayor valor cuando están en japonés, ¿no? En este caso en inglés, güey. ¿En inglés? No sé por qué, güey. Pues según yo, por ejemplo, en Yugi, las cartas en japonés... Ah, sí, sí. Las... Originalitas, güey. Las originales son las más valiosas, güey. Sí, güey. La neta que... Y... Y pues, la neta que es lindo recordar, güey. Ese día que supe, que fue el 7 de julio, que se dio a conocer que había fallecido. Pues, no mames, güey. Vinió un chingo de recuerdos a mi mente, güey. Todo el tiempo que pasé jugando el juego ese que te digo de Play 1, güey. Y luego, las veces que iba a jugar ahí a la cueva del dragón, güey. Esa pinche cueva de los vírgenes, güey. Yo ya culo, machín, ¿no? Por fin, chica. Tenía un primo, güey. Bueno, tengo. Todavía no se mueve el cabrón. Que... Que teníamos un amiguillo rico, güey. Que tenía cartas, güey. Perras, güey. Tenía... En aquel tiempo tenía al dragón al lado de Ra. Original, güey. Original. Originalito, güey. Mi primo se quedaba a dormir con él, güey. Y a la sorda le... Le robaba. Le robaba cartas. Aplicó esa mora. Y yo le tenía envidia, güey. Y le tenía envidia porque se estaba haciendo de una baraja bien perrísima, güey. Pura carta robada. Pura carta robada, güey. No mames, güey. Mi perro, güey. No, pero sí, este... Estoy seguro, así como... Como ahorita tú y yo estamos reviviendo... Memorias y... Este... Buenos momentos. Estoy seguro que de mucha gente... De las que nos están viendo. También Yu-Gi-Oh! Formó parte de su... De su niñez. Este... Y pues la neta... Solo nos queda decirle a... Al creador. Gracias. Por esos momentos. Sí, güey. Se fue, pero la verdad... Dejó huella y... Dejó un legado, güey. Y va a perdurar. La neta que sí. Y se fue relativamente joven, güey. 60 años. Todavía le quedaban... No, tal vez... Me quedaba rato. Y pues... Bueno... Ya... Ya recordamos a... A la obra de... De... Takahashi. Y pues vamos a... A algo menos... Menos triste. La... La nueva voz de Gohan, güey. La nueva voz de Gohan, güey. Sí. Ese tema ha estado interesante. Se... Se viralizó en estas semanas... Que estuvimos ausentes... Que Luisito Comunica... Iba a darle voz a... A Gohan, güey. Ahorita ya está... Ya está... Quién es... De hecho, creo que ya está... Ya está... Doblaron la película y todo el pedo. Hay hasta un tráiler ya... Que ahorita lo vamos a poner. Pero... ¿Qué opinas tú que haya sido Luisito Comunica? Ya se sabe que no fue. Pero mucha gente... Mucha gente, eh... Lo pedía a Luisito Comunica... Para que le diera voz a Gohan, güey. Me va. Yo te voy a decir una cosa, güey. Este... En pocas palabras y sencillo... Para que sepas lo que opino, güey. Lo que te voy a decir es... Qué bueno... Que no fue Luisito Comunica, cabrón. Pero, ¿por qué, güey? Pues, porque... No tengo nada en contra de él, güey. Pero simplemente... Pero lo odias. No, pero simplemente no... No se le da a él. El doblaje. Exacto. ¿La neta viste la de Sonic? La primera, sí. La que sale con la voz de Luisito. Sí, pues las dos son... La uno y la dos. Pero la dos no la he visto. O sea, güey. La neta... No sé si... Porque ya tengo la imagen de él de... De que es un youtuber y no está mal ni nada, güey. Pero tengo esa imagen de él, güey. Y crees que... Pero a ver, ¿pero crees que hace un mal trabajo? No, güey. Bueno. La verdad... No creo que haga un mal trabajo. Pero hay gente que lo hace mejor. Mucho mejor, güey. Pues es profesionista. Actor de doblaje profesionista. Por eso. O sea, un actor de doblaje profesional, güey. Sí. Lo hace mejor, güey. Y este vato, por ser famoso... Le dan la oportunidad. Tener muchos seguidores. Jala público. La neta... Yo creo que lo ponen porque jala gente, güey. Sí. Hay mucha gente que lo sigue. Este... Y no creo que haya hecho un mal trabajo como tal. Pero creo, sinceramente, que hay gente que lo haría mucho mejor. Este... Y se le da la oportunidad a él por lo mismo. De que es famoso y todo eso. Pero también lo contemplaban a él porque se parece un poco su voz, güey. ¿Crees que se parece? Para mí... Tiene como un tono parecido, pero no igual. Es que imagínate... A Luisito como un día gritando, güey. Como cuando se va a transformar en su pasajerín. La típica... Imagínate la típica escena de cuando Wuhan se... Se... Se enfurece, güey. Exacto. O sea... Acuérdate de sus videos, de cómo habla. O sea, no creo que... Que tenga... Ahora sí. Tiene lo chido. Y no sé... No... Yo al menos así lo noto, güey. Cuando... Él habla en sus videos y todo eso. Como que... Finge la voz. No es su voz así 100% original, güey. Entonces, este... No sé si tú has notado eso. Bueno, yo... De hecho, hay entrevistas donde... Él habla así más... Más relajado, normal. Tranquilo y... Ajá. Y sí, habla muy diferente. Muy diferente. Que sus videos. Es que en sus videos exagera mucho. Exagera, exacto. Exagera mucho su voz. Y te digo, este... No creo que él haga un mal trabajo. Solo te digo que hay gente que realmente está... Ha dedicado su vida al doblaje. Que lo haría mejor. Y en este caso de la voz de Gohan... Este... Creo que la persona que... Que acabó siendo la voz... Tiene un parecido más, este... Sí. Más real. De hecho, es Luis Manuel Ávila. Mejor conocido como Junior Beluche. Que de hecho, mucha gente, güey... Está en internet diciendo que el internet... Ha triunfado, güey. Que ganó el cine, güey. Y te ponen acá los memes de gente fumando, güey. ¿Por qué? Porque la gente... Al último pidió más a Luis Manuel Ávila... Que a Luisito Comunica, güey. Y Lalo Garza... Que es la voz de Krilin... Y el encargado de todos los doblajes... De anime. Bueno, de la mayoría de los doblajes de anime... Aquí en México... Escuchó a la gente... Y se hizo, güey. Se hizo, de hecho... Pues voy a... Voy a buscar el... El... El trailer... Para ponerlo... Y pues qué chingón, güey. La neta que... 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 Vaya, que hayan escuchado los fans. Sí, güey. Porque... También hay imitadores... Que hacen la voz... Casi idéntica, güey. De boja. Yo he visto dos... Dos que tres... Antes... Antes de que... No, creo que después de que ya lo asesinaron al actor original... Al actor de doblaje original... Salieron muchos imitadores de... De su voz que... Para... Que no dames, güey. Que casi igualita la voz, güey. Pero bueno, ya. Vamos a ponerlo. Dragon Ball Super Super Hero... Trailer... Oficial... Doblado. Esa madre se escuchó... Idéntica, güey. A la original. La verdad. Tampoco hay que... Bueno... Tampoco hay que... Tampoco hay que... Es el mismo cabrón, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta aquí... Bien. Bien. Voz de Goku, bien. Voz de Vegeta, bien. No, pues son los mismos. Son los mismos. Esto se escuchó bien, güey. Guerreros en servicio de la justicia... Como superhéroes. ¡Señor Piccolo! ¡Pero qué decepción! ¡Ey! ¡Es mi personalidad! O sea... Es que, espérate... Es que me lo imagino, güey... En la serie de... La familia peluche. Con la camiseta de peluche, güey. Pero suena bien, güey. Suena bien, güey. Suena como Gohan. Pero... Pero me lo imagino, güey. Me lo imagino, güey. Si mamás... No es por exagerarle aquí para el video, pero... Pero sí me lo imagino, güey. A ver, a ver, a ver... Aquí hay una observación. ¡Piccolo! Un 10. La neta. Misma voz. Sí, misma voz. Se ve que le pone ganas el actor. Pero en los gritos... Creo que estamos fallando ahí, eh. Es lo que te iba a decir, güey. Cuando habla... Este... Se escucha bien como Gohan, güey. Casi, casi... Te voy a decir que idéntico. Pero ya a la hora ahorita de que hizo los gritos... Como que... Le falta meterle rabia, ¿no? Le falta... Sí. El sentimiento... Que se sienta... Que transmita, güey. La ira, la furia, el... Como que no cambia la voz, güey. Sí, yo sé. Porque cuando uno se enoja, sí le cambia la voz. Grita igual, como... Como si estuviera hablando, pero gritando, güey. No sé. ¿Cómo que sí? Tenemos un super, super hero. Entonces yo te diría que... Que sí es este... Si lo hizo bien, solamente en los gritos como que le faltó sentimiento. También... También pues es el tráiler, nada más. Ya... Ya esperaremos la película. Para empezar, su voz se parece. Se parece. Ok. Ok. Los gritos es lo único que... Que le ponemos un pero. Habrá que esperar a ver... A ver la peli, a lo mejor... Aquí en el tráiler. Regularmente los tráilers los doblan aparte, güey. Es este... Por separado. Sí, por separado de la peli, güey. Entonces... Pues esperemos que... Cuando menos hay expectativas de que... De que pueda funcionar. Sí. Y de hecho... Desde que no fue Luisito Comunica, yo estoy contento, güey. Yo estoy satisfecho y... Y yo creo que va a ser un buen trabajo este muchacho. Pero porque tanto... Tanto odio al... No es odio, güey. No es odio, no es odio. Es que simplemente... Hay gente más preparada, güey. Pero él... Bueno... Pues él es actor, ¿eh? Es actor... Es actor, güey. O sea, actor... Actor, güey. Actor de... Pues cómo se le dice, güey. Pues se ve, pues. Pues es que es una persona... Que está en el medio, güey. O sea, tal vez no... No ha sido entrenado, pues. Tal vez no como un actor de doblaje, pero... Trabaja con su voz también, güey. O sea, es actor. Habla. Este... Está más preparado para... Actor, habla. Pues bueno, esperemos a... A... A que salga la peli. Que a ver... Aquí decía cuándo. Ah, pendiente... Ah, maldita sea. Parece que no hay fecha, güey. Este 18... Este 18 de agosto, güey. Llega a los cines de Latinoamérica. Pues habrá que ir a verla, güey. No habrá que ir a verla. Habrá que ir a verla para juzgarla. Pero en Japón rompió ventas. Así que... Hay altas expectativas. Incluso... Creo que dobló la cantidad de... De... De venta de taquilla. Que Broly, güey. Y esa es la pichy peli bien esperada. Ahorita me vino a la mente, güey. Ahorita que estamos tocando el tema de esta película. Que hay mucha gente que critica, güey. La animación que le pusieron, güey. Que es este... Como un videojuego, ¿no? Como CGI o cómo. El CGI. CGI, güey. Este... Se ve bien, güey. O sea, está bien hecha. Al menos ahorita en el trailer. Pero hay mucha gente que no le gustó, güey. Más que nada los conservadores de Dragon Ball. Este... ¿Quién no se ha topado con los memes en el Face de... De... Que ven... Se ve picoro bien tieso. Así, este... Y luego ponen una imagen abajo del Dragon Ball clásico, güey. Que se ven los monos. Es bien perrísimo. Bien perros, güey. Detallado, ¿eh? Este... No sé por qué habrán optado por este estilo. Este... Que te digo, se ve bien, güey. Ahorita en el trailer yo lo veo bien. Pero también como... Este... Un fanático de la vieja escuela. Me hubiera gustado que se conserve. Pero... Estoy de acuerdo que hay que tratar de ir mejorando. Ir, este... Adaptándose. Intentar cosas nuevas también, ¿eh? Adaptarse a lo nuevo, güey. Este... Pero sí... Nomás quería tocar eso de que hay mucha gente que... Sobre todo en las redes sociales, güey. Este... Que no ha visto los memes, te digo. Mira. Luego también lo que le tiraron mucho es a las transformaciones que sacaron. Es que ese es un tema que me estremece a mí, güey. Ya... Ya... Ya lo había comentado con... En el anterior podcast con... Con F, el mangaka. Sí. Que yo... Si a mí me preguntas... Eh... Le daría una oportunidad a ese tipo de animación que tiene. O a la otra. Yo definitivamente me voy a la otra, güey. Sí, güey. Sin pensarlo, güey. ¿Por qué? Porque es la esencia del anime. Y es lo que... Y es lo que a mí me gusta. O sea, es un gusto, güey. A mí el anime... Y más... Más que nada ese... Ese estilo de Dragon Ball de los noventas, güey. De Dragon Ball Z. Por ejemplo, en la saga de Majin Buu, güey. El Vegeta. Que por cierto, aquí lo traigo. No mames, güey. Yo siento que esa fue la mejor representación de Goku y Vegeta. Y de todos los guerreros Z, güey. En la saga de Majin Buu. No, güey. Era una... Era como el clímax, ¿no? Sí. Y era como que más serio, güey. Porque en Dragon Ball Z es cuando ya se pone serio. Está serio, güey. Está serio. O sea, no es tanta comedia como en Dragon Ball Super, güey. En Dragon Ball Super, Goku es un pendejo, güey. Puro... ¿Dónde quedó a Goku que le daba miedo, güey? O sea, que lo respetabas. Lo respetabas, sí, güey. Es un sentimiento diferente que transmite, güey. Sí, bien. En Dragon Ball Z, taladito, tú sentías que iba a valer más de todo, güey. Sí, no mames, güey. Que iba... Los iban a matar a todos y la chingada. Y... Bueno, es que ya es de gusto. Pero, bueno. Para... A fin de cuentas. Yo... Mil veces la animación original, güey. En 2D. En 2D. Porque esta ya se ve como un 3D. Como si fuera un videojuego, güey. Como si fuera un Budokai. Mucho más fluido, pues. O sea, se ve que está bien hecha. Yo no critico que... Sí, está bien hecha, está bien hecha, güey. Tiene presupuesto, güey. Pero... Uno que es, te digo, de la vieja escuela. Que ves Dragon Ball desde que tenías 10 años, 8 años. Pues obviamente vas a preferir lo original, güey. Que ya pasó en la peli de Broly. La parte donde están peleando... El clímax donde están peleando Gogeta. Contra Broly. Hay una parte en la que chocan sus poderes, güey. Y se rompe como el espacio-tiempo, güey. Y se quita la animación en 2D. Y entra como una animación en 3D, güey. Güey, eso cuando yo lo vi en el cine. Tuve un perro, güey. Por eso también no tengo las expectativas tan bajas, güey. Porque ya lo vi en esa escena que duró como 3 minutos, güey. Sí. Y no mames, güey. Estuvo bien perro, güey. Ahorita sí estuvo bien perro. Es que está bien hecho, güey. Pero te digo, más que nada es por la nostalgia. Sí, güey. Este, el conservar el estilo de siempre. Pero... Bueno, ya de cada quien a lo mejor también hay gente que es de la vieja escuela. Y les guste más como hasta ahorita, güey. Y de hecho, lo que comentabas de la transformación. ¿Qué te pareció la transformación con el pinche copetón? Y el cambio que es como gris, lila, el cabello, güey. Y ya salió el nombre. Se llama el modo bestia. Modo bestia, sí. Fíjate, hubiera estado más perro que hubiera sido como una... Como una mejora al modo místico, güey. Bueno, yo siento que se hubiera visto más perro, güey. Pues mira, güey. O el Super Saiyan de modo místico, güey. Lo que yo te puedo decir es de que... Es puro fanservice lo que están haciendo, güey. ¿Crees que el cambio de pelo es fanservice? Es que la gente quiere ver nuevos poderes, transformaciones. ¿Estás de acuerdo que la esencia de Dragon Ball son las transformaciones, güey? De Super Saiyajin, Super Saiyajin fase 2. Los diseños, los diseños de los personajes. Luego con Cell ya ves que había otra transformación de Saiyajin. Antes del Saiyajin fase 2. O sea, que se ponían bien... Entra el Super Saiyajin fase 1, güey. Y Super Saiyajin fase 2. En la mitad, como que... Antes de llegar al fase 2, se ponían bien toscos. Que de hecho tenían la fuerza de un Super Saiyajin 2, pero la velocidad de... Ni la del Super Saiyajin 1, güey. No estaba perfeccionada, güey. El fase 2 es cuando ya la perfeccionan, güey. Sí, güey. O sea, hay mucho... Y tenía congruencia todo eso, güey. Sí, estaba bien pensado. Y era la esencia. A la gente le gustaba ver cómo se... Iban evolucionando. Y es lo que están haciendo ahorita, güey. La gente por morbo... Bueno, no sé si decirle morbo. Ellos quieren ver de... Y luego... De los pelos de colores. Exactamente, güey. O sea, era toda una saga como de 100 capítulos, güey. Para llegar a... Para una transformación, güey. Sí, güey. Y acá te la avientan y... No más porque se enojó el muchacho. Ya se le ponen los pelos grises, güey. Sí. Que mucha gente dice eso, güey. He estado leyendo comentarios. Que dice, la raza defiende lo nuevo, ¿no? Sí. Hay siempre va a haber gente que defiende lo nuevo y gente que defiende lo viejo. Que dice, no, es que a Gohan... Desde el primer capítulo de Dragon Ball Z... Se dijo que él tenía un poder oculto. Es cierto, güey. Sí, güey. Él... Él es un Saiyajin súper dotado, güey. Más que Vegeta, que es un guerrero de clase alta. Más que... Muchísimo más que Goku, que es un guerrero de clase alta. Se baja, güey. Gohan es un... Es un... Es como un Broly, güey. Un pinche guerrero súper dotado, pero que no le gusta pelear, güey. Sí, güey. O sea, eso sí... Yo coincido, güey. Desde siempre se dijo. Pero llevaba un desarrollo, güey. Sí, güey. Exacto. O sea... Llevaba un desarrollo. Como tú dices, te metían meses de entrenamiento y la chingada. No es de que un día despertaran y... Pues hoy me voy a transformar en la chingada. Y es lo que te digo que es fanservice, güey. Por ejemplo, aquí... Y te digo que... A mucha gente le gusta y... Y yo mismo te digo que está entretenido. Está divertido verlo y la chingada. Pero ya no conserva como que la línea. Es que lo puedes ver y te puede... Como la batalla de Jiren contra el equipo... El universo 7, güey. Estuvo bien perra, güey. La verdad, yo me emocioné. Sí, güey. Pero... No se compara la emoción que sentí con Dragon Ball Z normal, güey. No, no se compara. No se compara. Sí, sí. Yo no digo que... No digo que sea malo, pero ya no... Quizás ya no... Ya se les fueron las cabras al monte. Y vi... Que... Toyotaro... Toyotaro es el que dibuja... El manga actualmente. Akira Toriyama le dio la rienda suelta... Para que él hiciera la saga de Moro. Que es la... Ya están trabajando, de hecho, en Dragon Ball Super... La siguiente temporada. Entonces... Toyotaro con... Obviamente con ideas de Toriyama. Pero él está desarrollando la historia él solo. Porque Akira Toriyama se iba a dedicar a las pelis de Broly... Y a la de Gohan, güey. Entonces... Se viene una nueva saga con Moro. La cabrita. No sé si has visto el diseño del personaje. El manga, pues, ya va avanzado. Creo que ya... Ya va con... Con otro personaje que ahorita lo voy a comentar, güey. Porque quiero... Quiero ponerlo aparte, güey. Pero... Ahora viene una nueva esencia, güey. De... De Toyotaro. De otra persona, güey. Sí. Como que va a meter ahí su... De hecho, güey. No sé si sabes... Pero Toyotaro... Es el que creó Dragon Ball AF, güey. El famosísimo Dragon Ball AF. Él fue el que lo dibujó, güey. Por eso Kira Toyama lo jaló para Dragon Ball Super, güey. Le gustó su trabajo, güey. Él fue el responsable de que buscáramos videos de transformación número 50 de... Ajá. De Goku, güey. Que salía el monito así chiquito y todo. Estoy... Pinche pixel, güey. Y toda la pantalla llena de pelos, güey. No. Dragon Ball AF sí estaba bien pensado. De hecho, mucha gente quiere que se haga canon, güey. Algunas cosas de ahí, güey. Porque si está... La verdad, yo leí varios capítulos y dice, está perro, güey. Qué chido. Y bien dibujado y bien narrado y todo. Y a lo que voy. Después de Moro... No he leído el manga. Pero sé que hay un personaje que se llama Granola, güey. Granola. Granola. Como la que te chingas con un pinche hibiónico, güey. Ahí te va, güey. Ahí te va, güey. Granola. Un poco la sinopsis de ese personaje. Sí. Granola es el último superviviente de una raza que se llama... Yo no lo podía creer, güey, cuando lo leí, güey. La raza se llama Cereal. Ah. Mira. No, güey. Sí, mamadas, güey. Y le pusieron Granola. Granola, güey. Es el último superviviente de la raza Cereal, güey. Vas a decir, qué mamada. Pero aquí a Arte Llama siempre ha puesto nombres como de frutas. Kakaroto asimila a Carrot en inglés, que es zanahoria. Sí, mamá. Vegetta, pues, vegetal, ¿no? Este, Gohan, el platillo que es típico. Arroz. Típico de... Ajá. Entonces, Milk. O, de hecho. O, bueno, creo que se llama Chichi, ¿no? Originalmente, ¿no? No más que aquí le cambiaron el nombre a Leche. Entonces, ¿tú qué opinas de Granola, güey? De hecho, hasta está perro el diseño del personaje, güey. Sí, sí, lo he visto y se ve bien, pero... Pues, es una mamada, güey. Que yo te diga, güey. Es que era... No nos había tocado... Yo lo estaba pensando hoy, güey. No nos había tocado. O sea, Kakaroto... Güey, cuando tú estás morro, no te imaginas que... Que viene de Carrot. O Vegetta viene de... Vegetta. Vegetta, güey. Y ahora nos tocó... Que el güey ahora agarró nombres de cosas en español, güey. Entonces, yo creo que los gringos cuando escucharon Kakaroto y... Se la botanearon. Se la botanearon. Así como nos la estamos botaneando nosotros con Granola, güey. Y la gente que no habla español... Ah, Granola, güey. Se escucha perro, güey. Granola, güey. Pero es con H al final, güey. Granola, güey. El último superviviente de la raza cereal. No es Granola, güey. Es Granola. 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 Así se dice, güey. No, Granola, güey. Me pequé cada que me chingo un pinche biónico con Granola, güey. Me voy a acordar, güey. Y... Hablando de películas, también se viene una peli de una serie legendaria, güey. Slam Dunk. ¿Recuerdas haberla visto, güey? Slam Dunk. Pues sí la llegué a ver, güey, pero... Hace muchísimo, güey. Hace mucho, güey. Es del famosísimo mangaka Takehiko Inoue. Que puedo decir fácilmente que está en mi top 3 de mejores dibujantes, güey, de manga. ¿Mejores dibujantes? Sí, güey. Takehiko Inoue es el creador de... De la serie que está... Del manga que estabas leyendo, güey. De los espadachines. Así se me fue. ¿El de Vagabond? El de Vagabond, güey. ¿Ah, ese es el mismo? Ese mismo, güey. Ah, entonces me respeto. Aún mames, güey. Dibuja, no, güey. Sí le doy un beso, güey. Le beso la mano, güey. Que me transmita un poco. Ese manga de Vagabond. Me respeto, güey. La neta. Dibujo perro, güey. Y muy crudo también. ¿Crees que esté a la talla o más o menos que del famoso Magaga que en paz descanse? Kentaro Miura, creador de Berserk. Güey, yo he visto viñetas. Fíjate. La neta, yo diría que sí, güey. En mi canal, la gente, y con justa razón, güey, me ha afunado muchas veces porque... Me ha afunado. He tratado muy mal a Kentaro Miura, güey. En mis comparaciones de dibujo. La neta, hay veces que me he arrepentido, güey. Le di, si no me equivoco, le di por ganador al creador de Yo-Yo's. Como mejor dibujante que Kentaro Miura, güey. De Berserk. Güey, ¿cómo fuese posible? ¿En qué estaba pensando? Estaba Marihuana, güey. O sea, sí, dibuja bien perro, güey. El creador, el Araki. Araki. Hiroiko Araki. El creador de Yo-Yo's. Dibuja bien perro, güey. También están, yo creo que en mi top 6, top 7. Pero, pero no mames, no, güey. No le gana a Kentaro Miura, güey. ¿No? No, no, güey. Yo no sé qué estaba pensando, güey. Yo te funaron, manchina. Sí. Mucho video con más dislikes, güey. Ah. ¿Más dislikes que likes? Y merezco, güey. Me lo merezco. ¿Más dislikes que likes? Sí. ¿Eh? Creo que sí. Y gente comentando. Aplicaste kuno, güey. ¿Cómo fue? Acá el video con más dislikes, güey, de YouTube. Acá eres famoso, pero por puros dislikes, güey. Güey, mira que no sé qué pasó, güey. No sé qué me pasó, güey. Y yo siento que esos dos, esos dos mangakas, güey, es lo más perro que hay, güey, en cuanto a dibujo, güey. Obviamente hay talentos nuevos como el dibujante de One Punch Man. O Boichi, el, el creador de, de, el dibujante de Doctor Stone, que también, no mames, son una, son una verga para dibujar. O este, güey, el creador, el, el dibujante de Death Note, güey, que no mames, también dibuja bien perro, güey. Pero, pero esos son artistas que ya ve sus dibujos y se siente que hay un, se siente que hay un, hay un arte mixto que se apoyan en lo digital. En lo digital. En lo digital. O sea, y, y Berserk, es puro a mano. Puro tradicional, güey, puro a mano, güey. Casi, casi doy mi vida, güey, porque cien por ciento a mano, güey. Y el vato era, era de esos mangakas legendarios que, que la editorial les decía, a ver, saca manga. Lo sacaré cuando quiera, cabrón, y si quieres. Ah, bueno, pues. No andaban con mamás. No andaban con mamás, de que uno por semana, no, no, no. Yo lo voy a sacar cuando yo quiera, güey. Entonces, eh, güey, me desvié de, güey, del tema, güey. ¿De qué estamos hablando, güey? De, de Slam Dog, güey. De la película. De la película. Vamos a ver el trailer, güey. Teaser. Me atiro el agua, pa. ¿Eh? Me atiro el agua. Ah, parece ser que nada más, me confundí, salí. Es un teaser. Bueno, no es trailer, como tal. No es, es una, es el trailer del trailer. A ver. A ver qué puede ser. Orale. Y no, bueno, la neta, no soy un, un gran seguidor de esa, de este proyecto de Slam Dog. Ajá. Pero, ¿a qué se refiere con The First Slam Dog? Es el título de la, de la peli, obviamente. O sea, pero se va a remontar a los inicios. Es que no hay sinopsis, güey. No, 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 no ha salido nada, pues, no ha salido en el trailer. Yo pensé que ya había salido. Ah. La, lo único que tengo que mencionar, la animación otra vez, güey. ¿La viste? Sí. Es como, como una versión mejorada de lo que se, se va a ver en Super Hero, güey. ¿Es CGI? Se vio como CGI, pero mejor hecho, güey. Más realista los movimientos, ¿no? Sí. La anatomía más, este, más lograda. Mira, voy a poner otra vez, ¿eh? En pantalla, en pantalla grande. Mira. Güey, el CGI de, de Super Super Hero, casi ni tiene sombras, güey. Es como un dibujo muy plano, güey. Como en 3D, pero, pero plano, güey. Casi no tiene detalle de sombras y de luces. Lo que estoy viendo es que se está optando mucho ya por el CGI, ¿no? Últimamente. No sé si eso sea muy bueno, güey, la neta. Bueno, lo que se está viendo ahorita con, con este tráiler y con el de Super Super Heroes. Para allá va la tendencia. Y se ve bien, güey, la neta se ve bien, güey. Bueno. No, no hay que juzgar antes de tiempo. Sí, ya luego lo veremos. Ya veremos si ya tendrán su opinión aquí, en primicia. Record of Ragnarok. Temporada 2, viejón. Se vienen tres grandes peleas, güey. Se viene la que dejó anunciada la primera temporada, ya que el destripador contra Heracles o Hércules. ¿Héracles o Hércules? ¿Qué diferencia hay? No sé, güey. La neta no sé, pero... Pero es el mismo, ¿no? Es el mismo. ¿Hércules? Yo cuando jugué God of War 3, creo que lo ponían como Heracles, güey. ¿Héracles? ¿Sí lo llevas a jugar? Sí. ¿El God of War? Es el que le quitas los puños del... Sí, del león. Del león, ¿no? Creo que lo ponían como Heracles, güey. O Heracles es en inglés y Hércules es en español. Y estamos muy pendejos. No sé, güey. Es el mismo cabrón. Es el mismo güey, de todas formas. La segunda batalla... Porque ya está confirmada por el manga. Es la de Buda contra... 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 Buda... Contra... El de Sumo, güey. Raiden. ¡Ah, no! Sí. Sí, Raiden. Raiden es el luchador de Sumo, güey. Espero no equivocarme, güey. Pues está... La neta, a mí se me hace perro de anime, güey. Porque... ¿Quién no ha tenido el morbo, güey? De... De ver quién es más fuerte. El... Un... Los personajes históricos. Los mortales, pues. O algún dios. Sí. Por... Por ejemplo... En la primera temporada, güey. Mi pelea favorita, güey. La de Adán contra Zeus. No mames. Estuvo un perra, güey. Estuvo un pasada de lanza, güey. Es una lástima que haya perdido a Adán. La neta, es un... Este... Es un buen chon en este, güey. Y mucha gente se quejó de la animación de la primera, eh. Que parecían diapositivas. Y tienes razón, güey. Diapositivas. No sé si tú la llegaste a ver completa, pero... Pero, güey. Había partes en las que parecía diapositiva, güey. Era como que el personaje se movía así, güey. Y el fondo se movía para otro lado, güey. Y era todo, güey. Y hablando. Pero más bien yo creo que es el estilo, ¿no? Pues será. Porque por presupuesto no creo que estén batallando, güey. ¿O tú cómo ves? Yo ya no tengo fe a Netflix, güey. ¿No? Yo ya soy HBO lover. Desde que perdió, ¿sabes cuánto... Güey. ...de acciones, ¿eh? No mames. Mandaron a la verga. Pura... Yo... ...no quiero entrar en temas polémicos, güey. Pero ya todo es de... ...de un adolescente negro... ...este... ...no binario... ...que tiene que... ...este... ...sobrevivir así en la sociedad. No mames, güey. La pinche... Inclusión forzada, güey. Ya... Creo que ya la gente ya está harta, güey. De lo mismo. Y Netflix no aprende, güey. No aprende, güey. Güey. Cuando puso... Yo... Yo esto... Es un coraje que traigo atorado, güey. Cuando puso a L... ...negro, güey. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? ¿Por qué hace eso, güey? ¿Cuándo has visto un japonés? ¿Cuándo has visto un japonés negro, güey? Te voy a decir por qué, güey. Porque hay mucho público que lo apoya, güey. Pero ya... Mucha gente... ...este... ...que pertenece a esa... ...a ese grupo de... ...de gente... ...se identifican, güey. Y es mucha gente, cabrón. Si tú... Sí. Y es el dinero, güey. Correcto. Yo difiero un poco... ...en lo que tú dices de mucha gente. Porque Netflix lo que está haciendo ahorita... ...es que le está dando... ...mucho énfasis... ...a las minorías, güey. Sí, güey. Yo sé... ...y yo soy el primero que voy a defender a... ...a alguien que piensa diferente... ...siempre y cuando no le haga daño a la gente, güey. Total, te sientes... ...no te sientes ni mujer ni hombre. Está bien, güey. No hay pedo. Pero... Pero no nos quieras meter eso a todos. O sea... ...tienes derecho de decir... ...de querer convencer a la gente. Pero hasta ahí, güey. Están llegando a lo que ellos odian... ...que es a los pinches testigos de Jehová... ...o a los religiosos, güey. Que a huevo te quieren meter sus ideas. Están llegando a ese punto, güey. Mucha gente no quiere a los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque son castrosos, güey. Ellos están haciendo lo mismo, güey. Están... Están queriendo meter a huevo. A huevo, güey. A huevo esa madre, güey. Y no sé, güey. Yo a Netflix ya... ...ya no lo pago, güey. Pues yo me lo robo, güey. Pero... Primero me lo robaba. Pero luego lo empecé a pagar, güey. Duró un año pagándolo, güey. ¿Para empezar? Como 350 al mes, güey. La pinche membresía por dos pantallas... ...y full HD. Chinga tu madre. Y HBO, güey. 120 bolas. Ya salió la nueva Spider-Man, güey. Cuando sale Tobey. Salen... Las pelis que salen en el cine, güey. Después de que las quitan del cine como al mes... ...salen en HBO, güey. Oye, güey. Por el mismo precio, güey. También Amazon está bueno, güey. No. Nomás The Voice. ¿Y por qué va a salir el Señor de los Anillos, güey? Pero es que, mira. Si lo ponemos en una balanza, güey. Los Anillos del Poder, güey. Se llaman la nueva que va a salir. Güey. Salen negros ahí, güey. Hay mucha gente... ...este... ...fanáticos de... ...JR Tolkien. Me incluyo, güey. Que decir la neta estoy ofendido, güey. Güey, es que... Es que no es de que sea racista, güey. Pero no están respetando la época, güey. No respetan la obra, güey. Exacto, la obra, güey. No hay elfos negros. ¿Cómo vas a meter un elfo negro, güey? Güey, no va. Yo cuando leí eso, no, güey. No me lo podía creer, güey. No lo podía creer, güey. ¿Y sabes quién la está cajeteando, machín, con la inclusión forzada, güey? ¿Quién? Disney. Pues... Bueno, Disney siempre la ha cagado. Güey. Lightyear fue un fracaso, güey. Un fracaso. Fue de las... ...de las películas de Disney que menos han vendido. Las menos taquilleras. Y me da gusto, güey. A mí también. O sea, no soy, no soy... Déjame estrechar su mano de... De poeta, de poeta, güey. Güey, es que... Nadie... Yo siento que... Nadie lo pidió, güey. Espérate, yo siento que hay mucha gente... ...que no tiene nada en contra de los homosexuales, de las lesbianas, de toda la comunidad LGBT, güey. Güey, yo conozco... Nosotros, güey, ¿cómo nos llevábamos pesados, güey? Sí, man. Nos podemos decir que... Ah, que eres... Eres... Aquello. No lo puedo decir porque YouTube me censura. Pero eres... Ah, eres bien... Eso. Pero si nos encontramos a alguien que de verdad... Tiene otras preferencias sexuales... Güey, de nuestro grupo... Nadie... Nadie se atreve a faltarles el respeto, güey. No, pues no, güey. Podemos decirlo entre nosotros. Pero... Y quizás está mal. Pero a la gente que de verdad es... No se lo dices, güey. No, y no se lo voy a decir, güey. Cada quien es... Es... Pero fíjate, güey. Lo que está haciendo mal Disney, güey... Es que sus películas están dirigidas a los niños, güey. Pero para eso son las... Son películas infantiles. Para eso son las clasificaciones de las películas, güey. ¿Y qué clasificación tiene Buzz Lightyear? Para niños. Ah. Es para niños, güey. Y tú como padre de familia, güey. Bueno, es que ya... Es que el problema es que la gente... Los padres... Pues... La mayoría todavía están chapados a la antigua, güey. No van a querer llevarlos... Porque... Pues mi hijo se va a hacer homosexual, güey. No, no eso. Pero no quieres que tu hijo ande viendo eso, güey. A ver, güey. Ahí viene la pregunta de juego, güey. Es que es un tema complicado, güey. Ahí viene la pregunta de juego. Tú, güey. Tienes un hijo, hombre, varón, güey. La escena es lésbica. Simón. No es... No es de hombre, hombre. Es mujer, mujer. La escena. Dura... No dura ni dos segundos, güey. Simón. Tú... Con esa información, güey. Tienes un hijo de cinco años. Cinco... Cinco a ocho años, güey. Y quiere ir a ver la peli. ¿Tú lo llevas? No. Yo te voy a decir... El por qué, güey. Como ya lo he dicho yo, no estoy en contra de los gays, ni los lesbianos, nada de eso, güey. Pero yo creo que un niño no tiene la madurez mental, güey. O sea... Para involucrarse en nada de sexo, pues. Exacto. Le estarías metiendo de manera prematura ideas, este... Pues de adultos, güey. De adultos. Yo lo llevaría a una persona ya de... De 16, 17 años en adelante, güey. Que ya tienen la mente ya más asentada a su ideología. Pues es una de la adolescente para arriba, ¿no? Sí, güey. De la adolescente para arriba. Yo... Yo considero que... Es un pensamiento un poco conservador, conservador. Pues sí. Pero... Retrógrada quizás también, ¿eh? En lo personal, no estoy en contra, pero a un niño pequeño, güey, de 8 o 10 años, no lo llevaría a ver eso, güey. Aunque solo fueron dos... Porque no quiero influenciar, güey. Aunque solo fueron dos segundos. Sí. Y aunque... ¿Has visto la escena? O sea, ni siquiera es... Ni siquiera es lo principal de la escena, güey. Como que salen ahí... Sale como en el fondo, güey. Como que va avanzando la... Va avanzando la toma. Ajá. Y se... Hacen eso y se abren para un lado, güey. Yo... Si... Si... Estuviera en esa situación y mi... Y mi hijo quisiera ir a verla. Yo creo que sí lo llevaría, pero... Me tapa los ojos. No, no, no. Considero que no es grave la escena, güey. Ni para un niño. Creo que el niño va a estar enfocado en el gatito, güey. En la escena esa del gatito, güey. Pero... Pero puedo entender el pensamiento de mucha gente, güey. Y al decir... No, es que esa gente... ¿Por qué es así? Güey, ya estás queriendo implantar una ideología también en la gente, güey. Es lo mismo que está pasando con los religiosos. O sea... Te apuesto que hay mucha gente que no quiso llevar a sus hijos a ver esa peli... Que no le falta el respeto a los homosexuales, güey. Exacto, güey. Pero no quieren involucrarse en ese... En esa cultura, en ese pensamiento, güey. Pero los respetan. Entonces, estoy segurísimo que hasta un 80% puedo atreverme a decirte, güey. Que hay homofóbicos, sí lo sabe, güey. De por montones, güey. Sí, güey. Es que ya es diferente en un niño, güey. O sea, yo puedo... Ya como adulto puedo ver esas escenas y no pasa nada, güey. Pero pues un niño chiquito... Bueno, es mi opinión, ¿eh? Pero yo no lo llevaría. Vas a ser funado. Y bueno, ya nos desviamos a un chico del pinche tema que era de Rekord of Ragnarok. A la cuarta ronda, ya que es desipador contra Heracles. Raiden, Tamemón versus Shiva, el dios hindú. Raiden, estuvimos investigando, fue un peleador de sumo muy famoso. Por ahí de 1800, creo. La sexta ronda, vamos a ver... Todo esto es de acuerdo al manga, lo que ha salido en el manga. La sexta ronda va a ser Buda versus Serofuku. Ahí creo que de Serofuku no había mucha información, pero Buda, pues... El budismo, el dios hindú también, ¿no? O la religión hindú. Luego, una segunda parte de esa de Buda contra Papillas. Creo que Papillas es una... Es la evolución de Serofuku. Serofuku o algo así, güey. Entonces, se ve que va a poner interesante. Y la séptima ronda es de Hades contra el Qin Shi Huang. El Juan. ¿Quién era ese güey? Era... El primer emperador chino. Era un emperador. El primer emperador. El que se autoproclamó emperador, güey. Emperador. Que hijo, por mis huevos. Yo soy emperador. Paperro, ¿no? A partir de ahí se empezaron a llamar los demás también. Me agrada la... El concepto que trae este anime, güey. El manga. De enfrentar a los dioses con personajes históricos. Por ejemplo, aquí está la lista completa, güey. Podemos tachar a Zeus. Podemos tachar a Buda. Podemos tachar a... A... A Shiva. A Heracles. Que ya... Ya están en... Unos ya están animados. Otros ya están en el manga. De los dioses queda Loki, Apolo, Susano, Bishamonten, Anubis, Odín y Belzebú, güey. O sea, son personajes, pues, de las mitologías. De las mitologías. Imperrísimo, güey. Y por otro lado, de los humanos, el... Ni más ni menos que Rey Leónidas. El clásico. Nikola Tesla, güey. Güey, creo que yo espero más la pelea de Nikola Tesla, güey. ¿Cómo te imaginas? Que era de cualquier otro, güey. ¿Cómo te imaginas que pelea ese vato, güey? Conciencia, güey. Pues, Zeus va a tener un poder eléctrico a huevo, güey. Pinche Thor. Nos va a electrocutar, ¿verdad? Sí. A Sasaki Kojiro. No, ese ya peleó. Raiden también en manga. Adam también. Grigori Rasputin, güey. ¿Es Rasputin el... El fierrudo. El fierrudo o es otro, güey. Ya sabes, güey. Yo creo que es el fierrudo, güey. No, no conozco a otro Rasputin, güey. Pero ese, ¿qué? O sea, ¿qué de guerrero tenía, güey? Pues, les va a dar reatazos, yo creo, güey. A la raza. Nomás lo mandaron a matar porque se cogía a las... A la raza. No, no. A las... A las... A las princesas, güey. A la raza de... A las morras de los reyes, güey. Algo así. Pues, las morras también, mis maníacas, güey. Ya sabían. Ya sabían. Su pene todavía está preservado en el museo, güey. En Rusia, güey. Si mal no me equivoco, güey. 27 centímetros... Dormida, güey. Dormida, güey. No, madre. Está cabrón. Por eso era famoso, güey. O sea, eso es... Eso es mi nivel, pero pues... Este... Okita Soji... Otro interesante, güey. Michel Nostradamus, güey. El famoso poeta, güey. El de las... Profesiones. Digo, poeta, ¿no? Profeta, güey. Profeta, profeta. Profeta. Acá se van a tirar unos... Un rap. Y... Simo Haya y Sakata Kintoki, güey. No, pues... ¿Quién sabe, güey? Kintoki. Pero hay personajes interesantes, güey. Nostradamus, Nikola Tesla, Israel y Leónidas. Creo que son los que más espero, güey. A ver qué tal. Cómo los... Cómo los recrean. Ahorita que estamos hablando de peleas esperadas, güey. Encontré un artículo, güey. Con peleas esperadas del... Del anime. Que... Que se sabe que van a ocurrir. Porque... Pues... Ya sucedieron en el manga. Sí, güey. La primera de esta lista es Goku contra Moro, güey. Ve la imagen que está a un ladito, güey. No la quiero ver, güey. Pero... Bueno, pues... La estarán viendo en pantalla. Es... Aviso de spoiler. Aquellos que no quieran saber nada de las escenas que van a pasar en los... En los animes que vamos a estar mencionando. Es mejor que pausen el video y le adelanten. Goku vs Moro. Hay una imagen donde está Moro atravesando el cuerpo de Goku. ¿Qué pasó? En Super Saiyan Blue, pues no sé. Ha de ser muy poderoso. Sí. Lo que he leído de Moro es que el vato es un ser mágico, güey. ¿Es mágico? Al parecer tiene 10 millones de años de vivo y el Kaioshin peleó con él y que... Un desmadre, pues. Pura mamada. La neta, güey. A ver, mejor continuamos porque este tema... Este tema te estremece. Shiva vs Raiden. Pues ya lo comentamos. Sí. De Record of Ragnarok. Se va a poner... Sumo contra el dios este... Induda. Ajá. Se va a poner perro. Goyo. Satoru Goyo vs Toji. Toji creo que no salió en el anime, güey. Porque no lo conozco, ¿eh? Yo no sigo el manga. Pero sí vi el anime. No... No lo conozco, pero... Siendo Goyo es un sello de que va a estar perra, güey. Eso no es una pelea. Es una violación. Es una ejecución, güey. Juno vs Zenon. De Black Clover. Ah, del gritón. Fíjate que me han recomendado mucho Black Clover. Está chido, güey. Y todos dicen que es un gritón, güey. Nomás grita como... En los primeros quince capítulos, güey. Tipo... Es que... Tipo Naruto cuando estaba morro, güey. ¿Tipo Gantz? Nah. Ahí desesperaban, ¿eh? Sí, no. Este morro desespera nomás porque es muy gritón, güey. Deku vs Shigaraki. Shigaraki es... Es el güey que tenía las manos. El villano, ¿eh? El... El principal, desde que se vio la primera temporada. Sí, ese es. Creo que... Creo que es ese que está allá, ¿no? En la de la esquina, la de al lado. Sí, ese es. Sí, seguro. Es el villano principal. Yo la puse porque se veía perra la imagen, güey. Nah. No mames. Entonces, soy un poser, güey. Ya vi. Luffy vs Kaido. Kaido... No, la verdad. Yo no sigo One Piece, güey. Ni lo voy a seguir, güey. De una vez te digo, güey. Pues yo... Tengo entendido que ya se habían dado una entre, ¿no? Luffy y Kaido. Cero opinión, güey. Es más, ya lo voy a quitar, la verdad. Zenitsu vs Kaigaku. Zenitsu. Ah, güey, la verdad. Mira, espérate, espérate, espérate. Es que me vi muy mamón, güey. Pero... Sí me gustó One Piece, güey. Pero no... No, ya... No quiero verlo, güey. Ni yo, güey. Son muchísimos capítulos, güey. ¿Qué puede haber? O sea, no quiero verme aquí como el que... Ah, es que no le das una oportunidad. Pero no, güey, no. Es que así como pueden... Y me entretuvo, güey. Me entretuvo. Las primeras temporadas me entretuvieron, güey. Es que así como hay personas que lo ven como su atractivo, el que tenga muchos capítulos... Habemos otras tantas personas de que... No mames, no voy a desperdiciar mi vida, güey. En ver este... ¿Cuántos capítulos? Mil y tantos, güey. Mil y tantos, güey. Del anime y del manga también. No mames, ¿cuántos meses de tu vida se te van a ir ahí, güey? Sí. ¿Diario viéndolo, güey? ¿Un año mínimo? No, pues sí, güey. Pues son 365 días y que podrías aventarte tres diarios, güey. Ah, qué putrisa, güey. No mames. Zenitsu vs Kaigaku. Kaigaku no lo conozco, no sigo el manga de Demon Slayer. Me quedé en el Distrito Rojo, la tercera temporada. Por dos. Pero, pues... Si la gente dice que está perra, pues... Hay que confiar en la gente, güey. Otra violación, güey. Ah, no. No, no, no me confundí. Sukuna contra Yogo. Sukuna vs Yogo. El volcancito, güey. Que le puso una vergüeza el gollo. Pero no puedes comparar a Sukuna, güey. Con ese vato lo va a hacer mierda, güey. Pero Yogo ya entrenó, güey. ¿Ah, sí? Pues yo creo. Yo creo. Dice... Dice un vato aquí, gara chiquito. Esto no es una pelea, es una masacre unilateral. Se refieren a la putiza, paliza, humillación, masacre, violación que le proporcionó Sukuna. Parece ser que ese personaje nomás existe para ser humillado. Sí, güey. Es el propósito. Es el propósito en la vida. Pobre Yogo, güey. Oye, Yogo al revés es Goyo. ¿Será acaso su antagonista, güey? Su gemelo malvado. Su gemelo... Su gemelo débil, güey. Gaolang vs Kano. Kengan Ashura. Me suena ese anime, pero... Te soy sincero, nada. Pero si la espera la gente, hay que verla, güey. Sin modo. De hecho, dice Jonathan Esquivel. Por fin alguien que aprecia esta pelea muy infravalorada. Es puro placer visual. Ha de ser un fanboy, güey. Al fin es mil veces mejor que Bucky y otras series demasiado irreales. Güey, qué onda, güey. Estaba humillándote, güey. Con Bucky no se van a meter, pa. Ja, 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 ja. Vegeta vs Granola. Y Vegeta ya con su nueva transformación, papá. Puro pinche fan service. Güey, ¿sabes cómo se llama esa transformación? Modo... El otro era la doctrina... La doctrina egoísta, ¿no? No. El de Goku era... ¿Este es modo egoísta o algo así? El modo egoísta, güey. Era lo contrario a la de Goku, güey. Pero... En unas traducciones decía doctrina egoísta, güey. La de Goku. Pues no sé, güey. Yo la verdad ya... Le perdí la pista a sus... Estabas decepcionado, güey. La verdad, sí, güey. Yo no soy partidario del fan service y... Hacer cosas a lo pendejo nomás por sacar dinero. Ya, güey. La verdad, güey. La verdad, güey. La verdad, güey. La verdad, güey. O sea, güey, por favor, güey. Si quieres, te toca una canción con el violín más pequeño del mundo, güey. Tatsumaki versus Saikos. Eso también es una masacre. La vi en el manga. Yo todavía no voy ahí, güey. ¿No? En el manga me quedé... ¿Es cuando es la asociación de villanos de... ¿Cómo se llama? Yo me quedé cuando entran todos los villanos a la base. Me quedé en una pelea de Flash y Flash... Flash, Flash y Flash y... Flash y Flash y Flash. Así que así se llama, ¿no? Flash y Flash. Contra... Contra los dos pendejos humanos, güey. Que se hicieron monstruos. Es como la mitad, ¿o qué? Sí. Como tres cuartos. Como unos diez capítulos más adelante está esa madre, güey. O sea, ¿que no viste la de Saitama contra... Orochi? No, no me digas. No me digas. Pues, obviamente ya lo mató, güey. O sea, si ya... Si ya vimos... Si ya vimos todos los pinches memes... Güey. ¿Estás bien spoileado, güey? No, güey. No. No quería tocar ese tema, güey. Lo omití a propósito porque... No quería agarrarme a putazos contigo, güey. Nah. A toda la audiencia... Aviso de spoilers. Yo ya estoy bien spoileado, güey. Pero hay una parte... En los capítulos más nuevos de One Punch Man. Sí, güey. En las que al parecer... Al parecer, güey. ¿Estás de acuerdo que no lo has leído, güey? No, güey. No lo ha leído, ¿eh? Ni yo lo he leído. Y me voy a reservar mi opinión. Me voy a reservar mi opinión. Pero parece ser... Que Garou... Le está haciendo el tú por tú a Saitama, güey. Y ya no es Garou... El... El monstruo, güey. Ahora es Garou cósmico, güey. Porque le salieron como unas galaxias aquí en... En el cuerpo, güey. Y este sujeto que tengo aquí presente... Ya desacreditó toda la serie. Ya dice que se fue a la verga sin leer. Pues que... Pepepepepepepepepepepe. Estoy hablando. Quiero que opinen al respecto de mi compañero. Y que lo hagan saber que está mal Está mal decir Que algo se fue a la verga Sin haberlo leído Yo quiero que le digan Antes de tomar su palabra Quiero que se lo digan porque A lo mejor sí A lo mejor sí, güey A lo mejor sí se fue a la verga ya la historia, güey Pero da tu opinión ya que lo leas Bueno, le voy a dar el beneficio de la duda Como tú dices, güey Pero desde ya, desde ahorita, güey Te puedo decir que es una mamá, güey ¿Cómo me vas a venir a decir que Garou El pendejo que andaba ahí matando héroes Clase B, clase C De un de repente ya le Ya anda peleando con Saitama al tú por tú, güey Si todavía me acuerdo cuando le pegó Un pinche Un pinche machetazo, güey Un machetazo, güey, aquí Y lo desmayó, güey, como tres días el vato, güey Pero bueno Y ya están peleando en Júpiter ¿Sabes dónde salieron volando, güey? Se quedó que salieron volando a Júpiter, güey A una de las lunas de Júpiter Pues quién sabe, güey, cómo está ese pedo, pero ¿Ya darás tu opinión ya que lo leas? Hay que proponernos, güey, para otro podcast A leerlo Yo sí lo voy a leer, güey Tengo que leerlo, güey Soy fan de One Punch Man De hueso colorado, papá Y no has visto esa pelea, ni siquiera No, pues es que lo quiero disfrutar, güey ¿De qué me sirve ponerme a leer? ¿Sabes qué es lo que vas a disfrutar? Ya, continuemos porque Ya se está poniendo muy picante, güey Buda versus Ahung En Record of Ragnarok ¿Por qué lo escriben con diferentes nombres, güey? En otra página estaba como Saduraco, ¿no? Saduraco Algo así O Raspallino Sudaraco Raspallino, ¿sabes qué? Papilla Papilla, eh Esta sí Giyu versus Giyu y Tanjiro Contra Akaza, güey Todos odiamos a Akaza, güey Por lo que le hizo Por culo, porque corrió, güey Sí, güey, neta que pinche coraje, güey Y luego, pues, mató al más guapo, güey De la serie Neta que se merece, güey Una katana por culo, güey Unohana versus Haraki Kenpachi, güey Yo, la verdad No vi Bleach completo, güey Se sabe que Que hay un remake de Bleach Y No No quiero abrir los hicos A lo pendejo, pero No sé si esta batalla es nueva No sé si es El manga, pues, ya está terminado Desde hace mucho, güey El anime también Sí, güey Entonces, no No sé por qué la esperan, güey Si ya pasó Pues La van a reanimar Tal vez Ya en Full HD 4K Lo que sí es que Haraki Kenpachi Estaba bien perro, güey Me acuerdo que Es de los personajes más queridos Sí Estaba bien perrísimo ese güey Chainsaw Man Versus Katana Man Katana Man, güey ¿Pero quién? ¿Qué, qué, qué? ¿Chainsaw? A ver, tú Tú eres el experto en decir, güey Chainsaw Man Chainsaw Man No, venga Chainsaw Man Güey La serie está perra Yo ya Yo ya Yo ya leí el primer volumen Como te dije Se pelearon con las cabezas O qué Espérate, espérate Es que está bien ridículo, güey Lo lees Y está ridículo Pero La serie está perra, güey Está perra Está ridícula, pero perra Yo Yo No Como que los títulos O lo que lees Chainsaw Man Versus Katana Man Chainsaw Man Tu madre, güey Está bien garrísima O sea, lo lees Y pues, ¿qué? No llama la atención Lo escribió un niño de 5 años Pero ya lo ves Lo ves en el manga, güey Y está perro, güey O sea, yo no he visto esa pelea Pero 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 vi El primer volumen de De Chainsaw Y está perro, güey Sí, está perro Ve el primer comentario Ahora que la tienes que sacar Ponlo por aquí, güey El comentario Grande El chingueso madre Adiós Este no me gustó mucho Pero fue entretenido Cuando le patearon las bolas Katana Man Y Samurai Que sigue Licuadora Man Es que está ridículo, güey Pero Como te digo Hay que darle una oportunidad Yo Yo sí recomiendo la serie, güey Sí No, o sea No, no No está a nivel de que Es de las más vendidas No, o sea, a nivel de chingue que chuyen No, no, güey No, ¿qué te pasa? No, güey No vuelvas a decir eso aquí, güey Neta, güey Si no, ¿qué, güey? Si no te voy a No puedo decirlo, güey Deku Versus Class One Eight ¿Es Deku malvado o qué verga, güey? No sé, güey La neta La neta no voy al día con el manga Pero lo veo como que Está medio Maniacón, ¿no? Esta es malvado, güey Es una versión malvada de Deku, güey No, no sé, güey La neta, güey Pero pues Es Deku, güey Es Deku malvado, güey Es Deku malvado, güey Es como Goku Black, güey Ah Esta se va a poner perra, güey Bang Versus Garou ¿Ya está confirmada la tercera temporada, güey? No sé, güey Pero aquí También vamos a una incongruencia, güey Si Garou Está al nivel de One Point No, pero es antes de Saitama, güey ¿Es antes? Ah, bueno Te iba a decir ¿Cómo que sí está al nivel? Mira Aquí hay raza que pone El trasfondo argumental de esta pelea Es mucho mejor que todas las del top Es increíble lo que hizo Murata en esta pelea, güey Al parecer la desarrollaron bien De hecho, pues se viene desarrollando desde la segunda temporada, güey Que, que De hecho, ya lo había mergueado Es su maestro, güey Es su maestro Entonces, pues tiene Parece ser prometedora, güey Y aquí pone un pendejo Saitama versus Garou Kano versus Kuroki Kengan Ashura Otro que no he visto Otro igual de la serie que no hemos visto Pero tenemos que verla, güey Y Saraki Kenpachi otra vez Versus Gremi Bleach Estoy viendo que Saraki es muy esperado, ¿no? O sea, pues es que Saraki es Saraki, güey Yo lo llegué a dibujar, güey ¿Sí? De adolescente, sí O sea, me perdió el dibujo Pero sí lo dibujé, güey Se me hacía bien perro Law and Kid versus Big Mom Güey Leé esos títulos, güey Están ¿Qué es lo más ridículo, güey? ¿Big Mom? Big Mama Le hubieran puesto, güey Big Papa Lo hubieran puesto mejor, güey No, es que no quiero criticar a One Piece, güey Porque tiene mucho público Y mucha gente que se Que es muy sentida, güey Creo que Big Mom es como Más o menos como Como Kaido, ¿no? Son como que Ceres Ceres del mismo tipo Yo solo conozco Barba Negra, el pirata, güey Erza versus Laxus Fairy Tail Fairy Tail todavía sigue, güey Ah, cabrón O hay un remake Del que no estemos enterados Sabe, güey Siendo honestos Aunque en el manga Los dejaron como empate Laxus ganó Él ya había peleado con Kiria Y aún así aguantó más tiempo de pie Y se levantó antes No sé, viejo Fairy Tail estaba perro, güey Sí, güey Había buenas vergaceras Mikey versus Izana Pues las peleas de Tokyo Revengers Están perras, güey Están chidas Están bien hechas, güey Yo creo que Yo creo que va a estar perra Y pues Mikey Es Mikey, güey Están perro, güey Kokushibu versus Hashiras Demon Slayer Es uno de los pilares, ¿eh? Sí Por lo que veo Es que Demon Slayer Tiene peleas chidas, güey Tiene peleas chidas, güey Y luego la animación Bien pasada De lanza que tiene Jotaro versus Versus Puchi Dime que es una broma, güey Dime que es una broma, güey No, güey ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que Puchi? Oiga Así le pusieron Neta, es neta, güey Gucci Güey, hubiera estado más perro Gucci Gucci Nah, neta Que sacate Shun Tzui versus Lily Barrow Bleach Eh, güey Mucha raza espera Muchas peleas de Bleach, güey ¿Se estará poniendo perro, güey? Son puros remakes, ¿eh? Sí Arthur versus Dragon Fire Force Ese es de un mangua, ¿no? No Fire Force El anime de De los bomberos ¿Cuál es bombero? Lo vi hace tiempo No me acuerdo bien, güey Pero es un anime Nah, no me digas No es manga Puede ser esa la que voy Garrow versus Platinum Platinum Sperm Nah, no es posible esto, güey Contra Flash y Flash Flash y Flash te lo acepto, güey Eso es un nombre Está muy bizarro Es un nombre simpático ¿Pero Platinum Sperm? Chale ¿A qué estamos cayendo, güey? Como sociedad, güey Shigaraki versus Star and Stripe Es una morra esa No, no Este güey no es este El que le dio los poderes a Deku No, güey Es una mujer Como que le falta estudiar anatomía El que dibujó esto, ¿no? Es que es mujer, güey ¿Es mujer? Sí Pueblo está piernón, güey Ah, ya lo vi Que está chichón también Sí ¿Y por qué tiene manos de hombre? Pues Es fuerte, güey Está fuerte, güey De alar Lucifero versus Every Ah, versus todos Así de huevos Y sus mamás Así de huevos Black Clover Basura de pelea Hasta Boku no Hero Tiene mejores peleas Eh, güey La raza en internet Es cruel, güey Pues unos funan Ya los presenciados, güey Ay, pues la más esperada De todos Demon Slayer, güey Musan contra todos Musan contra todos, güey Ya estoy bien spoileado, yo También no me spoileé, güey ¿Cuántos faltan o qué, güey? Pues un chingo, güey Ya llegamos de aquí como media hora Maitu versus Todoroki Y Yuji Y Tadori, güey Ah, este se va a poner perra, güey Presiento, ¿no? No, no he leído Lichigo, Aizen y Renji Versus Iwatch Bleach Bleach siempre tuvo peleas Bien perra, güey Shoto versus Davi My Hero Academia No los conozco, güey Estoy muy atrasado No más al Shoto ¿A Shoto, sí? Pues el fuego Metad fuego Metad hielo, güey Pues, ¿qué no se llama Todoroki? Pues le dicen Shoto también, güey Oye, ¿por qué le dije Todoroki al otro, güey? Uf, pendejo También se llama, ¿no? Todoroki Todo se llama, no más Todo Chiquito Yuta versus Yuji Ah, cabrón ¿Yuta no se había muerto? ¿No es el de la peli? No Es otro, cabrón Tiene muchas peleas pendientes Ah, cabrón También feo esos dibujos, güey Se pasaron de vida La neta De a Krolo, güey Me desgraciaron a Isoca, güey Isoca es Sensual, güey Mira cómo masacraron a mi muchacho, güey Sí, güey Nunca mejor dicho, güey O sea, la neta dibuja mil veces mejor que yo, güey Pero la neta es tan culero, güey ¿Está ¿Está perro o qué? Esa pelea Sí, güey Pero ya está animada, ¿no? No Todavía no pelean Ni en la versión del 2000 Ni en la del 2011 No, todavía no, güey Todavía creo que no sale ni en el manga ¿Cómo no va a salir en el manga? Si ya la esperan ¿A qué tal a la verga? No podía faltar Esa ya la vimos Saitama vs Garou Y ya ¿Agregarías otra? Yo agregaría una, güey ¿Cuál? La de Record of Ragnarok La de Nikola Tesla ¿Nikola Tesla? Contra No sé, güey Tengo mucha curiosidad, güey Contra No sé qué dios le vayan a poner, güey Yo creo que Voy a apostar Porque le van a poner a O a Odín O a Apolo, güey Bueno, esos dos, güey No sé por qué, güey Pero sí a mí me da curiosidad Por ver cómo va a pelear Nikola Tesla Porque Pues seamos sinceros Nikola Tesla era un científico Bueno, tenía músculo, güey Pero Siendo un anime Pues lo van a poner Mi mamadísimo La quito acá Pero bien marcado Bien marcado, güey Y Pues Tenemos también una noticia de Solo Leveling El El manga Más De los más famosos Va a tener anime, güey Va a tener anime Va a estar animado Pondría el trailer, güey Pero Son puras imágenes Está bien chafa, güey Que Quiero preguntarte ¿Qué esperas tú de De esto, güey? ¿Crees que es buena idea? Fíjate Yo espero que de verdad Se tomen su tiempo, güey Para hacer las cosas bien Porque la neta Es una obra muy Muy grande Muy famosa Este Estoy seguro que Mucha gente del público Este Tiene mucho fan Mucho fan, güey Este Ha visto solo leveling Este Es Es Un tanto cliché La historia No cliché pues Pero si tiene como Que el clásico de El vato que es Este Un cazador Y que va a las mazmorras Y sube de nivel Y la chingada Pero si tiene Una muy buena Este Desarrollo del personaje Buenas peleas Y pues espero Que se tomen su tiempo Para hacer las cosas bien Porque yo creo Que es una obra Que vale la pena Este Y nos va a dejar Un buen legado Si la llegan a hacer bien Pues Yo no la he leído, güey Pero tú eres el indicado Para decirme Como a qué nivel De obra Que yo conozca Está, güey En cuanto a En cuanto a Historia Acción Argumento Originalidad Solo leveling Está de la talla De De No sé De Naruto No, es que no No tiene tanto Lore Si te dijera la gente O sea No tiene tanto Transfondo Tanto Tanta profundidad La historia Pero Solo leveling Se basa más En la acción O sea Es más acción Que historia Te lo pondría ¿Dipo Dragon Ball? Pues Dragon Ball Tiene buena historia Pero pues Su mero mole Son los vergazos Los vergazos Exacto Es que Es de ese tipo Solo leveling O sea Tiene su historia Como un shonen Si pero No profundiza Tanto En la historia De los personajes Y el trasfondo Tiene su historia Te digo Pero no No es muy profunda Es más que nada Los vergazos Es muy ¿Cómo se dice? Mainstream O sea Es mucho de que El personaje Es el mejor Y la chingada El que siempre gana Pero ¿A qué nivel Te lo podría poner? Quizás De Boku no Hero Un nivel como ese Parecido Haciendo Haciendo bien La animación Y todo Este Porque es coreano Es coreano Este Si es Tiene un muy buen nivel La verdad Este Podría quedar como nivel De Baki también Diría yo O sea que Prácticamente Es Es popular De los De los altos Pues De los altos No 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 tanto como Para ser una leyenda Como No Dragon Ball Pero si es muy entretenida Muy buena Ajá Como ¿Sabes qué? Yo lo pondría más o menos Como Overlord ¿Has visto Overlord? No 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 Falta cultura Si la he escuchado Pero más o menos De esa talla Lo pondría Si la he escuchado Entonces Es señal de que es famosa Es famosa Es popular Exactamente Así es Galán Y pues Parece que ya Son los temas Más destacados Recientemente Ya para terminar Este podcast Un poco de Noticias Que a todo mundo Les Les interesa Les incumben No solo de la cultura Japonesa Anime y manga Falleció El presidente Echeverría Luis Echeverría Expresidente Expresidente Luis Echeverría Responsable Del famoso Balconazo Donde murieron 60 80 estudiantes Y también Implicado Se dice No estoy Completamente seguro Pero implicado En la matanza De Tlatelolco Donde murieron Más de 300 Estudiantes Aquí un momento Para reflexionar Porque Ese vato En el 2005 2010 Fue absuelto De lo del Alconazo Después fue absuelto De lo de Tlatelolco Por la ley Por fiscalía El vato Muere De 100 años Muere Muere en su casa Tranquilo Tranquilo Güey Mucha gente Ahorita con el Positivismo Positivismo Que te vende humo De que Échale ganas Y que si le echas ganas Tú vas a ser El que es pobre Es pobre porque quiere Es pobre porque quiere Los buenos Siempre vamos a ser Los mejores Güey Güey La vida No es así Totalmente Este vato 100 años De vida Fue un pinche Sanguinario Güey Sanguinario Y murió Tranquilo Güey Ese vato Ese caso De Ese expresidente Es un caso Muy claro De la impunidad Que se vive En México Güey En nuestra ciudad Vivimos en una ciudad Que se llama Tepic En el estado de Nayarit Hubo un caso Muy sonado De hace ya años Hace no sé Hace 10 años 12 años Del hijo Del dueño De la televisora De aquí De XHKG El famoso Camaro Rojo Era un muchacho Que trae un Camaro Rojo Andaba como a 180 kilómetros Por hora Por la Insurgentes La avenida principal Chocó con un carro Que iba cruzando Bien Iba bien El carro se cruzó El carro traía el verde El otro era un Jetta Creo Ajá Pues lo hizo mierda Mató a Creo que a dos personas Ah Sí Por Soriana Por Soriana Por la central En el choque El motor del Jetta Quedó como a 60 metros Del lugar del impacto Allá quedó el motor Imagínate Los hizo cagada Y lo peor Que no murió El responsable No No le pasó nada Imagínate Y fíjate Lo curioso es que A los meses En vez de tener a su hijo No sé Encerrado En un centro O algo A los meses Traía un Corvette El vato Y así Como premio Como premio A ver Ya te salvaste Y este caso Del expresidente Es lo mismo Se murió de viejo Nunca se hizo justicia Hubo final feliz Para él Nada más Para él O sea La gente dirá Se murió Pues se murió de viejo Realmente no hubo Todos vamos a morir Nunca pisó la cárcel Ni nada Y vivió bien Vivió bien Mató estudiantes El karma Nunca le cobró Nunca le cobró Y así Hay muchísimos casos Que no son tan mencionados Como este Volviendo al tema De Récord of Ragnarok Jack el Destripador Nunca supieron Quién fue El vato A lo mejor Murió bien tranquilamente En su casa A gusto El muñeco No mames El cobijadito El cobijadito El calientito No sé Güey El sol Solo Bueno pues solo quería comentar Esa noticia Como A forma de reflexión Pues de que La que vivimos en un país Este De que la realidad es A veces es culera Güey La realidad supera La ficción Dijera El buen Dross Si Si la neta 100% comprobado Cosas culeras Que ves en las películas En la vida real Es peor Es peor A fin de cuentas La ficción Es una Invención Basada en la realidad Si Que quede manera De reflexión Aquí para Las personas Que nos vean Y pues bueno Ya Casi dos horas De podcast Es el podcast Más largo Que hemos hecho Hasta ahorita Se nos fue volando El tiempo Pues no queda más Que despedirnos Y Esperarla La quinta edición A ver A ver A ver que pasa Tengo por ahí Tengo pensado invitar A un compañero Que es músico A ver si lo conozcas A Edson ¿No? Es de por aquí De Los Fresnos Tocan la capirotada Y en Ja De 420 Tocan banditas Este Lo voy a invitar Todavía Todavía no es seguro Pero Lo quiero invitar Es compa De la infancia Entonces Espero que Acepte el viejón Ya está Y pues A ver A ver que se cuece Y pues ahí La dejamos viejo Ya está Hay que Pues Seguir pisteando Y tienen tele Ahí se ven Sayonara Homies